Gracias, señora presidenta. Señorías, permítame un apunte previo. Ayer conocimos la liquidación del sistema de financiación del 2015, que se incorporará en las arcas, en nuestro caso de la Generalitat, y esta cifra, junto con el sistema de financiación ordinaria, vuelve a situar a la Comunidad Valenciana como la peor financiada. Y ayer también escuchamos o leímos en un tuit al señor Barrachina, diputado del PP por Castellón, que se tomó la licencia a decir que la Comunidad Valenciana recibe financiación adicional, cuando realmente lo que recibimos son préstamos. Y permítanme que les diga dos realidades o dos verdades que demuestran la realidad. Una es que la Comunidad Valenciana no dispone de financiación adicional, sino de un déficit de financiación. Y dos, que los que sí que han tenido financiación adicional han sido ustedes, con la Gürtel, con la Caja B, con Blasco, etcétera. Y, por otro lado, con Promis queremos volver a denunciar la arbitrariedad del Gobierno en la fijación de los objetivos de déficit, porque no es posible que, si las comunidades autónomas asumen el 40% del gasto social, solo tengan el 18% del margen de déficit público. Es, a todas luces, una injusticia que a ustedes les ha permitido maltratar política y económicamente a las comunidades autónomas. Pero vamos más allá. El Grupo Valenciano no avalaría el techo de gasto, aunque aumentase suficientemente, ni el objetivo de déficit, aun siendo equitativo, si el presupuesto resultante de todo este proceso permitiese realidades o siguiese permitiendo realidades como la que escuchamos la semana pasada de Karim, un agricultor que en Albacete denunció situaciones laborales de cuasi-esclavitud o como las miles de personas que en mi tierra están trabajando por tres o cuatro euros la hora y con jornadas de trabajo maratonianas. Esta es la realidad de nuestro país, señor Montoro. No se crea empleo, se reparte miseria. Y, por cierto, eso es lo que han conseguido también el Partido de Ciudadanos. Y termino. El Grupo Valenciano vino a maldita dos cosas. A exigir un trato justo a nuestro pueblo y a rescatar personas. Y de ahí no nos movemos. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Beitana Rango y Tali Zarralde.